... ... ... ... No, no, no Evita ... Maldito jimmy chaval Héctor, Héctor, que te caes Me cago y lo coge Jimmy, ¿sabes? Hombre, no, chaval Y el segundo también Sí, ese sería tu... Me cago y me lo coge él, tío Es que no, 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 no Esto no es posible Me caigo Me caigo, tío ¿Me cago en Jimmy, chaval? Uno Empezamos bien Sí, pero empiezas con retardo Dos Lo cogí yo Vamos No, no, lo cogí yo Ah, no, me cago en tu padre, chaval Gracias Me cago en todo, tío Y yo no he cogido ni uno, ¿sabes? Dejarme uno, al menos Que sea feliz A que se pierda el entre ellos Adiós, Jimmy ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum!